¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vaya, las hermanitas juntas. Hola, Juan. ¿Cómo estás, Aimee? Bien, ¿tú? No tan bien como tú. ¿Qué pasa? Hoy te ves particularmente hermosa. ¿A qué se debe la grata visita? Vine a pedirle un favor a Mónica. Y a ti, por supuesto. Pero yo ya le dije que no es posible. ¿En qué podemos ayudarte? Le estaba diciendo a Mónica que todos, incluyendo a mi mamá, se van a Campo Real. Y como no es propio que yo me quede sola, ¿sería posible que ustedes me hospedarán en su casa? Encantados. ¡Qué amable! ¡No! ¿Vas a negarle un favor a tu hermana? No seas rencorosa. Cuenta con eso, Aimee. Ya sabes que esta es tu casa. Te lo agradezco mucho, Juan. Solo serán unos días. El tiempo que quieran. Nos vemos, hermanita. Es que además en esta temporada hace tanto calor en la hacienda. Pero en cuanto regresen mi mamá les caeré la molestia. Será un placer. Hasta pronto. ¿Y eso qué te pasa? ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Y tú? ¿Cómo pudiste decirme que me querías cuando todo el tiempo estabas pensando en ese imbécil? ¿De qué estás hablando? ¡Ya quita esa cara de víctima! Eres peor que tu hermana porque por lo menos ella no esconde lo que es. ¿Por qué me hablas así? ¿Yo qué he hecho? ¿Por qué me hiciste creer que habías olvidado, Andrés? ¿Por qué es cierto? No sigas hipócrita, Mónica. Porque soy capaz de matarte. Tan siquiera tiene el valor de decir la verdad. ¡Es la verdad! ¿Qué es esto? Eres y siempre serás mi único amor hasta la única no obstante. ¡Cállate! ¡Esa nota es muy vieja! ¿Y por qué la trajiste entonces? ¿Para consolarte viéndolo cuando yo no esté? Yo no lo traje. No sé ni cómo. ¡No le entras! Azucena lo encontró en tu ropa. Tal vez estaba ahí por error. ¿Por qué habría de creerte? Porque es la verdad. Mentirosa. Yo te voy a decir cuál es la verdad. No lo sigues queriendo. ¡No es cierto! Y cometiste el enorme sacrificio de casarte con un paria como yo solamente para protegerlo. Ya te dije que no se... ¡No es así! Mentiste. Porque la única verdad es esta. Y yo soy un imbécil. Un estúpido. Por haber caído en la misma trampa. ¡Por favor, déjame... ¡No me quiero explicaciones! No quiero nada de ti. Y si creíste que podías mancarme, ahora te vas a dar cuenta de quién soy yo realmente. ¡No me quiero explicar! ¡No me quiero explicar! ¡No me quiero explicar! ¿Dónde está el mozo? La señora lo mandó al mercado. Salte. ¿Cómo se apellida, Joaquín? Martín, ¿por qué? ¿Es de aquí? Sí. ¿Dónde vive? Creo que por el rumbo de la cárcel. ¿Por qué? A ti no te importa. Y esta vez quiero que te quedes con la boca cerrada. Está claro. No te atrevas a salir de la casa si no quieres que te regrese a arrastrarlo. Por favor, si quiera, déjame... Mira, nada. No te mereces nada. Y desde este momento tienes prohibido hablar cuando yo esté presente.